¡Ey, cantinero! Diga usted, señor. ¿Sabe usted por qué yo bebo? Bueno, yo no lo sé. Pues yo bebo para ahogar mi sufrimiento y esconder lo que yo siento en la copa de licor. Voy hundiendo en el licor el zumo de mi llanto Yo soy otra víctima de amor que por el mundo está vagando Por favor, cantinero, por favor Deme otra copa más y escuche esta canción Ya se me fue La mujer que yo adoraba, la que yo en verdad amaba Sin remedio se me fue La que me envolvió en sus besos y me brindó en embelesos Su amor puro de mujer No puedo más Aguantar dentro del pecho Este amargo sufrimiento Que me arranca el corazón Ya se me fue La mujer que yo adoraba, la que yo en verdad amaba Sin remedio se me fue La que me envolvió en sus besos y me brindó en embelesos Su amor puro de mujer No puedo más Aguantar dentro del pecho Este amargo sufrimiento Que me arranca el corazón La que me envolvió en sus besos y me brindó en embelesos